Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío mi vida que será en la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará amor mío me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero amor te lo prometo como y cuando no lo sé mas sé tan solo que regresaré que será que será que será que será de mi vida que será en la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará que será que será que será que será que será de mi vida que será que será en la noche mi guitarra dulcemente sonará que será y una niña de mi pueblo llorará que será 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 de mi vida que será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará En la noche mi guitarra dulcemente sonará